Hola amigos, mi nombre es Ale y para este video necesitaremos sharpies, compás, plumones de colores y un borrador. Hoy haremos un mandala siguiendo los pasos que ya les mostré en un anterior video de cómo dibujar mandalas utilizando compás. Ese video se los voy a dejar aquí arribita para que lo vean. Bueno, ahora sí empieza la parte más divertida y es que vamos a empezar a dibujar nuestra mandala con un plumón sharpie, bueno, fue el que yo usé de punto fino en color negro, que la verdad son los que siempre uso para dibujar nuestras mandalas y la verdad quedan muy muy bonitos porque el trazo que tiene es muy preciso y la verdad, cuando se trata de rellenar los sharpies son los mejores. Entonces, para esto empezamos a dibujar círculos, pétalos, hojas. Le puedes agregar el diseño que más te guste, no importa y hay que cuidar mucho que cuando dibujamos nuestras mandalas debemos agregarles muchos detalles porque cuando le agregamos detalles a nuestra mandala podemos tener un dibujo mucho más elaborado, mucho más bonito y si ustedes se fijan y hacen la prueba cuando dibujen mandalas agréguenle muchos detalles y se va a ver mucho más bonito Cuando le agregamos pétalos a nuestra mandala tenemos a veces el miedo de que no nos vayan a salir igual pero no importa porque cuando una sale tal vez un poco más pequeña que otra podemos corregirlo agregándole detalles o remarcando más el contorno de nuestro pétalo y así podemos disimular un poquito que no son del mismo tamaño y podemos irle agregando todavía más pétalos siguiendo las guías que tenemos y que hicimos con nuestro compás a mí algunos no me salieron del mismo tamaño pero no importa porque son detalles que no afectan al dibujo y queda muy bonito porque no se nota tanto el error aparte no importa si te equivocas, apuntes que lo hagas y te diviertas y te guste bueno ahora empezaremos a pintar nuestra mandala y yo en este caso usé plumones Vinci cuando los compré vi que eran especialmente para pintar mandalas estos tienen un punto fino y un punto grueso son DUO los estuve probando y la verdad para los pequeños detalles por ejemplo para estas partes de la mandala que tienen detalles muy pequeños si me sirvieron mucho, son muy prácticos el punto fino me sirvió demasiado para este tipo de detalles pero en los pétalos más grandes estuve usando el punto más grueso y me di cuenta que tuve que pasarle una segunda capa al dibujo y la verdad eso no me gusta porque a mí me gusta que los plumones pinten bien o rellenen bien el área sin que tenga que pasarle doble capa entonces hice la prueba con estos y la verdad como les digo para los detalles más pequeños si sirven pero para los pétalos o para los rellenos más grandes hay que pasarle una segunda capa y la verdad no me gusta, no quedó nada uniforme como pueden ver en estos pétalos azules hay partes que se ven blancas y la verdad no me gusta y la verdad no me gusta bueno llegamos a la parte final de nuestro dibujo y aquí estoy rellenando estos pétalos con el punto fino del plumón vincie en color rosa y como les expliqué este punto fino la verdad para los detalles más pequeños es muy útil la verdad pinta muy bien, no es necesario pasar doble capa la verdad queda muy bien y por último voy a pintar los pétalos en color morado y como les digo igual el punto fino ayudó mucho no fue necesario pasar otra capa y olvidé decirles que los plumones son a base de agua entonces por eso se corrió un poco la pintura y no me quedó tan uniforme como me hubiera gustado y bueno amigos pues este es nuestro resultado en el próximo video estaré trayendo los marcadores sharpie para hacer la comparación entre los vincie y los sharpie para ver cuáles pintan mejor, cuáles son las diferencias y si les gustó el video no olviden darle like y suscribirse nos vemos hasta la próxima y les mando muchos saludos